Música Y esto nació un poco en forma experimental En el año 94 Nativa fue el primer proyecto orgánico certificado de Chile Por lo tanto eso nos hace ser pioneros Pero siempre se mantuvo como un proyecto pequeñito Como una marca de Carmen Que yo creo que en los inicios fue esa la idea Quizás para después ir expandiéndose A lo mejor esa era la idea de Álvaro Música Que la misión especifica en este caso Es un poco cortar toda esta imagen de monocultivo Hacer una cosa algo más amigable A la vista, al trabajo, a la gente que trabaja acá A las visitas Y que también va a tener una función de albergar insectos Que quizás podrían controlar a otros insectos Con entomólogos, con biólogos, con paisajistas Y con ecólogos Para poner las especies que realmente valen la pena Y no estamos basándonos en los que van más adelantados Que son los neozelandeses Y lo que postulan ellos es que en el fondo Lo más adecuado es que tiene que haber polen y néctar todo el año Entonces, tenemos que buscar las especies Que nos permitan eso Que en el fondo, en algunas partes Tengamos flores durante todo el año Que obviamente no va a ser la misma flor Sino que tiene que ser Como tenían bastante flores Exacto, una que cambie Que salga una cuando se acabe otra Creo que es nuestra responsabilidad Como enólogos o como productores de vino De hacerlo lo más sano posible Y ahí viene la segunda razón De por qué somos orgánicos Porque no queremos que nuestros vinos contengan pesticidas La mayoría de los vinos contienen residuos de pesticidas Todos cumplen las normas Por supuesto, pero contienen Y al tomar un vino nuestro Se está asegurando de que no contiene pesticidas No estamos en la premisa de que toma nuestro vino porque es orgánico Sino que todo lo contrario Queremos hacer muy buenos vinos Que compitan de igual a igual con otro vino Y que además es mejor Además porque es orgánico O sea, que bueno que sea orgánico Y rico que sea un vino que me guste Que sea bueno, de calidad Y que además sea orgánico Por lo tanto, alimentación sana No, 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 no ¡Gracias!